Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así Así, así, así Como besas tú, pero besa pronto Porque estoy sufriendo No estás tú viendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así Así, así Como besas tú, pero besa pronto Porque estoy sufriendo Cuando tú m'embrásas, es cuando tú m'enlaces Acércate más y más y más Pero mucho más y bésame así Así, así, así Como besas tú, pero besa pronto Porque estoy sufriendo No estás tú viendo, que lo estoy queriendo Sin quererlo tú No estás tú, pero besa pronto ¿Acaso pretendes A desesperarme Ven, ven tan triste A darme Esos besos tuyos Que te pido Hoy Acércate más No estás tú No estás tú Gracias.